El Tribunal Constitucional, profundamente desprestigiado, ha recibido su merecido. Sí, una denuncia constitucional en contra del Tribunal Constitucional. Acompáñame a analizar esta importantísima noticia, amigos, aquí en Inti Noticias. Comenzamos. La congresista de Perú Libre, Margot Palacio, plantea la denuncia constitucional contra magistrados del Tribunal Constitucional por desconocer la consulta previa y restablecer el indulto al exdictador Alberto Fujimori. La congresista de Perú Libre, Margot Palacio, presentó ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso una denuncia contra los magistrados Ernesto Blume, Augusto Ferrero, José Luis Sardón y Manuel Miranda a raíz de los últimos fallos que emitió el Tribunal Constitucional. Margot Palacios acusa a los referidos magistrados de haber infringido los artículos 1 y 2 de la Constitución y haber incurrido en el presunto delito de prevaricato al haber declarado improcedente una acción de amparo presentada por las comunidades de Chila, Chambilla y Chilapucará en la provincia puneña de Yuli, en la que solicitan que se anule una concesión minera por encontrarse sobre sus territorios y llevarse a cabo la explotación sin contar con la consulta previa correspondiente. Las comunidades denunciaron que el Instituto Minero Meteorológico INGENET y el Ministerio de Energía y Minas, el MEN, entidades responsables de la concesión no aplicaron el mecanismo de consulta previa. Los magistrados Blume, Ferrero y Sardón optaron por declarar improcedente el pedido de los pueblos ya que, según ellos, el derecho a la consulta previa no se encuentra reconocido por la Constitución ya sea en forma expresa o tácita. En tanto, Miranda prefirió determinar infundada la demanda ya que considera que la concesión por sí sola no implica un riesgo directo para las comunidades. Ante ello, la parlamentaria oficialista de Unibre, Margot Palacios, advierte que los tribunos desconocieron el convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo que, por ser un tratado internacional suscrito por el Estado peruano, cuenta con rango constitucional, de acuerdo con diversos fallos del propio Tribunal Constitucional. Según esta denuncia, por infracción a la Constitución en sus artículos primero, segundo, incisos 1, 2, 3, 4, 18, 19, 21, 22, 24, así como los 200 y 201, y cuarta disposición final y transitoria, así como el convenio 169 sobre pueblos indígenas, pueblos tribales, en países independientes, y por conductas tipificadas en los artículos 418, prevaricato del Código Penal, Margot Palacios Guamán, congresista de la República, identificada, con DNI número tanto, correo electrónico tanto, celular tanto, y los congresistas que suscribimos nos presentamos ante usted con el debido respeto y exponemos lo siguiente. Punto 1. Identificación de las personas, señores magistrados, contra las que se dirige la presente denuncia. El petitorio es el siguiente. Interponemos denuncia contra las personas antes identificadas con la finalidad de que se inicie procedimiento por infracción a la Constitución en sus artículos 1 y 2, incisos 1, 2, 3, 4, 18, 19, 21, 22, 24, 200 y 201, así como la cuarta disposición final y transitoria, así como el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y pueblos tribales en países independientes, y por conductas tipificadas en los artículos 418 por prevaricato del Código Penal. El indulto ilegal de Fujimori en su denuncia, la congresista Margot Palacios también plantea acusar a los magistrados Ernesto Brum, Augusto Ferrero y José Luis Ardón por prevaricato debido a que con sus votos se restituyó el irregular indulto que le otorgó el expresidente Pedro Pablo Kuczynski al exdictador Alberto Fujimori en el año 2017. La congresista de Perú Libre asevera que dicha sentencia contradice lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Barrios Altos y La Cantuta. El tribunal ordenó al Estado en ambos casos la obligación de investigar, juzgar y de ser el caso sancionar a los responsables de derecho. Margot Palacios también recuerda que el indulto a Fujimori y Fujimori fue revocado tras una revisión de la Corte Suprema de Justicia a pedido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La instancia de justicia local encontró irregularidades en el otorgamiento de la grasa presidencial, como que la Junta Médica Penitenciaria vulneró principios de imparcialidad y debido procedimiento y los informes contradictorios sobre el estado de salud del recluso. De manera que la Corte, el Tribunal Constitucional, ha sido denunciada por violar la Constitución. Déjame tus comentarios, comparte este vídeo para que muchas más personas se informen de lo que está ocurriendo en el Perú. Felicitamos a la cogresista Margot Palacios por tener el valor, el coraje de enfrentarse a esta mafia de corruptos que pretenden seguir cometiendo el atrocinio en el país. Soy Wilmer Dominguez Rema, del canal Pachamama TV y también el canal Inti Noticias. Te pido que por favor te suscribas, que lo compartas entre tus redes. Es gratis suscribirse, no cuesta nada. Y a nosotros nos ayuda mucho que dejes tus poderosos likes, manita arriba. Gracias amigos, conmigo será hasta un próximo programa. Gracias. Gracias. Gracias.